Para México y los Estados Unidos, sí, 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 qué buena onda, Jesús Soltero les desea lo mejor hasta el próximo programa. Esta canción, hecha para todas las parejas del mundo que nunca se deben de separar, para todas ellas y para todos ustedes aquí presentes, nuestro mar reciente éxito, que está entrando muy fuerte aquí en México, en Estados Unidos en los primeros lugares. Si Dios me lleva con él. A veces cuando tú duermes, te contemplo y acaricio en silencio tu cabello y me digo qué suerte que he tenido de encontrar un amor tan dulce y bello, hay veces que tú me dices, tengo miedo, que algún día el destino nos aparte, y que la muerte que no... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!